El comunicado de la Edil responde la propuesta que recibiera por parte de la organización política a la que pertenece, de ser la vicealcaldesa de la boleta municipal que encabezará la alianza PLD-Fuerza del Pueblo, este último llevaría la propuesta del candidato alcalde. Este medio supo que Martínez, tras agradecer la propuesta, que por segunda vez le hace el partido en el que milita, reiteró su compromiso de seguir abogando por temas como la salud mental, el deporte y la municipalidad en general, a través de la sala capitular como órgano normativo de representación, fiscalización y legislación municipal.